¡Porque arrancamos tu programa favorito! ¡Vamos, vamos, vamos! Yo no tengo ningún juguete preferido de él, porque a él no le gustaba nada, le gustaba solo la pelota. Buen día, no sabía que había que madrugada para hacer. Yo digo que hay futbolistas que son diferentes, y él lo es. Y es un motocito, está doblado en toda la cancha. Lo deja todo en el campo hasta jugar casi roto. No le importa si tienes que pelear con cualquiera, si tienes que discutir. Si juegas con él, lo amas. Pero si juegas en contra, lo querés caer a trompa. La gente ve muchas cosas a ver en tele, revistas diarias, pero realmente no conoce como es como persona, que tiene un corazón enorme. ¿Cómo te fue en el cole? Bien. Él tiene los tatuajes del abuelo. Y siempre que entra a la cancha, se acuerda del abuelo. Si hoy tengo los valores que tengo, es por lo que me enseñaron. Él lloraba desconsolado y lo abracé. Y le dije, para honrar al abuelo, hay que hacer las cosas bien. Yo siento el orgullo de ser la madre de un campeón del mundo. En la camiseta argentina de que vino acá, todo el tiempo te dicen, esto se transpira, gordo. Durante 27 años tuve un sueño y tuve el placer de conseguirlo, pero jugar al fútbol es mucho más que patear una pelota. No se cansa nunca, toda la corre, siempre le mete. How good the goal. El Roddy es un crack, es un titán. Mete, juega, la pide. Nada, no está muy bien, aparte son tres facheros. Le pone a tope. Los jugadores ganó la vida en cada partido. El que te vieron con Arabia. Ese es el que sufrí. Con la mirada ya nos entendemos y sabemos qué piensa el otro. Que vos te quiero mucho. Y él no me contesta, le digo, loco, decime que vos también. Yo juego lo que juegue, quiero ganar y siempre hay algo más. ¡Gracias!